Sí, buenos días. Primero yo quiero hacer llegar mis sentidas condolencias a las familias, a los familiares de las personas fallecidas en Apurímac y en Arequipa. Creo que los ciudadanos de bien no podemos comportarnos de esa manera, poniendo en riesgo la vida y la salud de nuestros compatriotas. Así es que desde acá, desde vuestras cámaras, llamo a las hermanas, a los hermanos, al Perú en general, a mantener la calma. Este gobierno de Edina Boluarte desde el inicio ha dicho que va a ser un gobierno dialogante y no podemos dialogar si de por medio hay violencia. Hay que calmar, por favor, ya los ministros se van a desplazar a los lugares de detención como Andahuaylas, como Arequipa, Ica o Ancabelica, para poder sentarnos a conversar de manera fraterna, de manera tranquila, porque cuando gritamos no nos podemos escuchar y no podemos entender cuál es su petitorio. Anoche nos hemos reunido con el Consejo Nacional, de ahí hemos sacado algunos acuerdos. También estuvo presente el presidente del Jurado Nacional Electoral, el presidente del Congreso, instituciones de quienes depende verificar todos los tiempos de este adelanto de elecciones que ya lo he planteado. En consecuencia, legalmente, los tiempos calzarían para abril de 2024. Sin embargo, haciendo reajustes, ayer conversando, esto se puede adelantar a diciembre del 2023, porque antes de esa fecha, hermanas, hermanos que dicen adelanto de elecciones técnicamente, legalmente, no calzaría. En consecuencia, los peruanos de bien, las hermanas y hermanos, hombres y mujeres, tenemos que mantenernos y caminar dentro del margen legal, dentro de la Constitución. Bueno, salirse de esos marcos ya se convierte en ilegal. Por eso, como presidenta de la República, tengo que ser responsable y decir, en estos tiempos, que no depende de mí, sino del Congreso de la República y del ente electoral, en esos tiempos se va a llevar a cabo el adelanto de elecciones. Hoy día estamos en reunión constante, ayer nos hemos ya nombrado el gabinete de crisis, quienes están informándonos de manera muy pertinente y en los tiempos precisos, cómo se está movilizando la población en el Perú. Yo lo único que puedo decirles a ustedes, hermanas y hermanos, que mantengamos la calma. El Perú no puede desbordarse en sangre. Ya esa experiencia la hemos vivido en los ochentas, en los noventas, y creo que no queremos volver a esa historia dolorosa que nos ha marcado la vida y el rostro de miles y miles de peruanos. Presidenta, queremos la calma, queremos la paz, y dentro de esa calma y paz, pongámonos a conversar. Presidenta, pero no sé si usted es consciente de que los violentos no tienen en agenda demandas políticas, quieren el caos. En ese sentido, primero se declaró la emergencia en Andahuaylas, reactivamente tuvo que pasar lo de Arequipa e Ica para también hacer lo mismo, pero ha pasado cosas en Cusco y en otras partes del país. ¿Por qué reaccionar reactivamente? Y si me permite también el tema de la policía. ¿Por qué no permitir que usen las herramientas legales que les franquea la ley? Y usted ayer desautorizó un anuncio que había hecho un alto mando policía. No sea desautorizado, sino que al inicio de estas marchas de protesta, porque cuando uno verifica la constitución, las marchas de protesta son marchas legítimas, pero cuando esta ya sale de esta legitimidad, obviamente que la policía va a tener que hacer uso de las armas que legalmente están permitidas. Cuando yo dije, di las instrucciones de que se usaran las bombas lacrimógenas para poder disuadir y se evitara en lo posible de usar los perdigones de goma que podrían lastimar, era en el entendido de que no se iba a llegar a estos actos de vandalismo. Pero yo creo que la policía tiene que actuar en la medida de las posibilidades y con las herramientas que legalmente estén autorizados. La policía va a seguir actuando. Anoche nos hemos reunido casi hasta la una de la mañana los ministros. Ya estamos iniciando ahorita un consejo de ministros donde vamos a anunciar medidas nuevas a nivel nacional. Presidenta, solamente si me permite, brevemente, ya desde el Congreso se están presentando unas mociones de interpelación a sus ministros cuando ni siquiera el gabinete se ha acercado a pedir la confianza. ¿Qué mensaje les daría a estos partidos políticos que ya han presentado esta moción? Mire, el Parlamento tiene tres funciones, la de fiscalizar, representar y legislar. Dentro de uno de ellos, el de legislar, están en su ámbito correspondiente el fiscalizar y seguramente interpelar y censurar. Igual yo voy a estar muy atenta a esas observaciones desde el Congreso para tomar las medidas pertinentes. Los ministros siempre están en constante evaluación y si es que hay alguna situación que de pronto está siendo observada, nosotros seremos también atentos, con una mirada atenta y estaremos revisando los nombramientos. ¿Usted tiene una estrategia política contra sus ministros que están ahora intentando poner el orden? ¿No debería haber más firmeza? Usted también ayer fue muy suave con Pedro Castillo, Presidenta. A ver, mire, el tema de la firmeza no pasa por querer entrar en conflicto nuevamente con el Congreso. Yo sé que los congresistas demócratas, en cuanto se converse con ellos, estaremos llegando a buenos entendimientos porque ya estamos cansados de la polarización de los dos poderes del Estado. Anoche inclusive ha estado hasta altas horas de la noche el presidente del Congreso acá y hemos conversado algunos lineamientos para que ambos poderes del Estado puedan caminar de manera fraterna porque ya el Perú necesita abrazarnos y conducir las políticas de gobierno para poder resolver los problemas de agua, de desagüe, de alimentación, de salud, de educación, de agricultura, de la URE. O sea, tenemos que centrarnos en eso y por eso llamo a la reflexión a las hermanas y hermanos concentrémonos en estas necesidades urgentes para todas y todos los peruanos. Sobre Castillo que sigue escribiendo, llama a la comunidad internacional, sigue llamándose presidente, ¿no merece una respuesta un poco también? Miren, yo creo que el señor Castillo, y él lo sabe, y no lo dice Dina Boluarte, sino las leyes peruanas. Lamentablemente, ese golpe de Estado ha sido prácticamente el punto que seguramente derramó la gota de agua. Quienes lo asesoraron para dar ese paso, pues la Fiscalía tendrá que averiguar y tendrá que responder. Yo solamente quiero decirle al pueblo peruano, yo he estado acompañando hasta donde pude aconsejar y recomendar para un gobierno de bien, hasta donde pude acompañé al expresidente Pedro Castillo, pero cuando ya no puedo acompañar más y está él rodeado de otras personas, tampoco yo podía responder de los últimos, responder de manera clara ante la población peruana de las decisiones finales que ha podido tomar el expresidente Pedro Castillo. Yo de acá le mando mis saludos a él y a su familia para que puedan estar tranquilos. Solamente eso. Muchas gracias.